¡Suscríbete al canal! En esta última derrota ante el Lille, un doble pivote. Interesante porque es un equipo con una plantilla llamada a dominar los distintos escenarios, con posesiones muy altas siempre, índices altísimos de posesión y con un patrón de conducta sobre todo en las bandas que llama poderosamente la atención. Es un equipo que ha metido los mismos goles que el Betis, pero ha encajado menos de la mitad. Eso quiere decir mucho también del ADN que Lopetegui está implementando. Bueno, fíjense en esa banda diestra. Ninguno de esos dos protagonistas, Susos y Nava, están hoy en el terreno de juego. Eso puede condicionar la manera de jugar del Sevilla Fútbol Club, que hoy va a salir con un once titular muy parecido al que están viendo en pantalla, con un 1-4-3-3. Sobre todo buscando que los laterales se proyecten en ataque y que Montiel, el argentino lateral diestro, y Acuña, el argentino lateral zurdo, tengan toda la banda para ello. Interesante. Índices de posesión altísimos de nuevo ante Osasuna, rozando el 65%. En banda izquierda, es lo que comentamos anteriormente, ahí es con Acuña, cuando no está Navas, cómo van a llegar con muchísima profundidad y sobre todo para buscar remate al área contraria. En definitiva, una manera de jugar del Sevilla que tiene como jugador diferencial a Jordán. Lo hemos resaltado en ese rectángulo amarillo, porque está prácticamente solo. Eso quiere decir que es un futbolista que puede ser el reflejo del entrenador en el terreno de juego. Porque tanto en corto como en largo y sin balón, es un futbolista que da equilibrio, tiene muchísimo trabajo defensivo y ofensivo, y eso le permite al Sevilla crecer desde este futbolista. Empate ante el Mallorca, 1-1. De nuevo el sistema del 1-4-3-3. De nuevo posesión alta de balón, con muchas llegadas, pero recibiendo también muchos disparos. Este es Sevilla. En definitiva, es un equipo rocoso, un equipo solidario, sin balón. Un equipo que está intentando, así lo hace Lopetegui, tocar las piezas, pero que el patrón que se repite siempre es el que están viendo en imagen. Laterales de largo recorrido, muchos centrocampistas, con Jordán normalmente en la suma y en la recta en el fútbol ofensivo y defensivo, y que hoy tiene a una de las piezas claves, a Fernando, por delante de los centrales, lo cual le va a dar muchísimo equilibrio a este Sevilla. Isidro, esos aspectos, esos detalles a tener.